¡Aló! ¡Aló, presidente! ¡Buenas noches para ustedes! ¡Sí! ¡Buenas madrugadas! ¡Buenos días! ¿Cómo estás, presidente? Estoy por aquí con nuestro querido Daniel Derr, medallista de Palata Olímpico del BMX Freight Tank. ¡Se lo paso, presidente! Daniel, felicitaciones, vale bendiciones para ti. Muchísimas gracias, hermano. ¿Cómo se encuentra? Así lo saca el corazón del pecho. ¡Qué emoción tan grande! Gracias, gracias. ¿Qué? ¿Cómo fue? Sí, a ver, ¿cómo no? Como fue de noche, obvio, medio mundo. ¿Te ves? Todo el mundo, chicos. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Me siento muy bien, muy feliz. O sea, no solo por mí, porque bueno, sé lo que significa para mí individualmente, pero también lo que significa para Venezuela. O sea, dándole alegría a toda Venezuela para que, bueno, a través del deporte, que es lo más bonito que pueda haber. Así que, muy contento. Y bueno, ya esperando para volver a Venezuela en las próximas semanas. Y bueno, tratar de hacer cosas allá, porque hace falta. Quiero dedicarme un poquito más a mi país. Claro, vale. Hay que pensar, Daniel. El titular que estuvo a París. Sí, sí. Hay que pensar en los niños, en las niñas, en la juventud, ver qué plan se puede desarrollar, poner pistas por todos lados, porque aquí los niños y la gente quedó demasiado emocionados y motivados. Hay que aprovechar toda esa motivación para formar gente nueva. Sí, vale. Sí, vale. Sí, cómo no. Cualquier cosa que sea del deporte, usted me llama y yo estoy siempre abierto a eso. Yo quiero ayudar a la sociedad, quiero ayudar a Venezuela. Y bueno, esa es la meta. Y eso es parte de la motivación de ganarme allá hoy también. Así que, cuente conmigo si quiere desarrollar el deporte, el BMX Freestyle en específico, sí, sería un placer para mí poder darle esa alegría a la adolescencia. Mira, es tremendo esa sonrisa que tú mantiene, la tranquilidad. Ahí, dar una vuelta, dar tres vueltas, algo increíble. Gracias, gracias. Son años de práctica, años de práctica tratando de... Bueno, hay que estar sereno, ¿no? Porque, o sea, si estás muy acelerado, vas un poquito más alto, más adelante, caes mal y bueno, terminamos en el hospital y esa no era la meta del día de hoy. Hoy queríamos traer una medalla a Venezuela. Bueno, mira, usted mucho cuidado de ver en la bicicleta por ahí hoy. No, no, ya no la dejamos en ningún lado. Está siempre con nosotros o la escondemos en el... O sea, donde se pueden dejar las maletas. No, ya aprendimos la lección. Lo peor es que roban al muchacho que vive en Katia toda su vida. Lo roban no solo en Tokio, sino dentro de la Villa Olímpica que es imposible que de algo pase. Así que es una... Es que él no podía no contarlo. Mira, te manda saludos, Silvia también, que bueno, aquí estoy movilizando los dos. Un saludo, un saludo. Le manda mis saludos también. Bueno, que usted bendiga, ¿vale? Disfruta, disfruta al máximo. Así va, así va. Ha sido un logro muy grande para ti. Silvia, muchísimas gracias. Gracias, no te de todo. Toda la suerte, gracias. Que Dios te bendiga, muchachos. Gracias. Seguir adelante. Muchísimas gracias. Que dile el paso a Mervin. Correcto. Gracias, Mervin. Gracias, Presidente. Un abrazo. Saludos a la doctora. Saludos.